Música Bueno, hoy es miércoles 17 de enero del año 2024 y hoy que decidiste cambiar? Pues, doctor Aurelio, es que son como tantas cosas pues una, yo creo que finalmente quiero como fluir en decir realmente qué es lo que ha de cambiar frente a todo esto porque una parte es la de salud, doctor Aurelio o sea, me dio una fístula espontánea en el seno enfernoidal izquierdo entonces se abrió con derramamiento de líquido cefalorraquídeo tuve cuatro intervenciones quirúrgicas posteriormente a eso, eso se desencadenó en una epilepsia que se presenta mediante ausencias y que eran pues en su momento muy limitantes a tal punto que se me declaró una incapacidad permanente parcial del 70.98 pues ya no pude volver a trabajar obviamente todo esto de la mano de los neurólogos pero mantenía pues en su momento hospitalizada gran parte del tiempo y después digamos que para los médicos no hay explicación científica para yo estar viva pero aquí estoy ya digamos suprimí gran parte de la medicina y estoy con una medicación muy básica la epilepsia, sus episodios de ausencia se han disminuido ostensiblemente pero aún así pues eso afecta digamos dolores de cabeza permanentes eso quiero quitar eso quitemos eso quitemos eso eso también me afectó la memoria de corte y mediano plazo yo digo que eso no duele pero en ocasiones y en los últimos días he sentido que eso tiene como un poco de limitantes doctora Aurelio hacia atrás de cosas que yo quisiera en este momento organizar en mi vida en la situación digamos económica que se vio afectada ostensiblemente pues por todo eso y que tampoco tengo muy claro muchas cosas que pasaron durante esa época que no recuerdo ah pero ya pasaron sí, pero las afectaciones están como que digo yo no quisiera yo digo la memoria no duele no es tanto devolverme hacia atrás sino que quiero como digamos recomponer muchas cosas empezar un poco de cosas yo a retomar digamos eso sí necesito una económica para manejarla yo directamente etcétera entonces ahí digo que tan rico poder organizar eso porque para eso necesito digamos conectar como más conciencia y que y ahí sí necesito que la memoria no esté tan afectada entonces que esté mucho más despejada la la mente eso sí lo eso sí lo quiero ahora yo doctor Aurelio también pues en temas pues digamos esotéricos he trabajado mucho en clarividencia de hecho hacía y hago ya pues he suspendido bastante como unos encuentros o terapias de de evidencia para ayudar a muchas personas he suspendido digamos por tanta cosa que ha pasado de estos dolores de cabeza yo tengo una cosa que que se dice que que me afecta mucho de la dispersión del centro de atención o sea no puedo ocuparme de muchas cosas al mismo tiempo no no muy raro que una mujer diga eso que lo diga un hombre sí pero una mujer que está viendo la telenovela haciendo el almuerzo al mismo tiempo barriendo y pasando la plancha exactamente multitarea la mujer es más de multitarea yo con varias cosas por más simples que sean al mismo tiempo terminan afectándome bastante más allá de lo normal y entonces me cuido digamos que he aprendido mucho a cuidarme digamos a saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no hay una cosa muy particular imagínense que digamos en la afectación de la memoria el derecho sigue intacto o sea el derecho no se me ha olvidado dicen que yo trabajo con las reservas de la memoria única y exclusivamente que están ubicadas en el lado izquierdo me han pedido permiso para estudiar todo el tema de la memoria porque es un caso muy particular médicamente y siendo solamente con las reservas hay muy buena capacidad y en la parte personal doctora Aurelio si viera que es donde se me olvidan las cosas yo no escojo que 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 recuerdo y que no no digamos que igual es que los hechos que causan dolor o traumático son los que olvida y los muy buenos son los que recuerda no no existe un patrón determinado eso simplemente pues lo digo para para tenerlo en cuenta pero eso es así quien fuera mi pareja digamos casi que mi única pareja tuvo una muerte violenta en el año 2000 ¿cómo llama? Mario Mario Alberto yo no he vuelto a tener pareja ¿cuánto estuviste con él? no pues toda la vida o sea nosotros nos conocimos no toda la vida tampoco usted y yo sabemos que eso no es cierto eso no es cierto correcto desde que tenía 14 años eso es digamos interrumpidamente digamos que no fue seguido desde los 14 años porque él estuvo por fuera del país estuvo por fuera de la ciudad pero lo último que vivimos juntos fueron aproximadamente siete años pero digamos que es la única pareja que yo he tenido de manera formal una muerte violenta o sea él estaba practicando deportes en una cancha y llegó un tipo dando bala y ahí quedó él pues ahí murió él listo últimamente en en las canalizaciones en las meditaciones que he tenido me hablan mucho de la de la importancia que tendría para mí no tanto pues tener una pareja ya sino como aceptar la la pareja y aceptarme yo como mujer que que al parecer no lo he aceptado plenamente y y digamos que que es algo que me gustaría también mirar qué hay ahí si es que hay algo que que yo de alguna manera esté rechazando entonces por eso le digo yo no sé como de la mano suya usted como me orienta que yo digo hombre son un poco de temas que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo no pues entonces los ha venido trabajando pero a paso de tortuga desde hace mucho tiempo le he venido trabajando entonces cuánto va a esperar para terminarlos de trabajar si a usted lleva hasta 30 años no no eso es lo que quiero hoy cancelamos todo eso cómo así que lleva mucho tiempo trabajando en eso entonces se ve que trabaja mucho trabaja más un gusano de ser en un vidrio eso sí sí yo digo vea a lo mejor yo digo yo no me quiero digamos aferrar ni a la vida ni a la muerte como le digo no hay explicación eso me investigan y yo digo para mí no pero para otras personas muy rico que me investiguen y yo me presto para eso yo no me digo no me aferro ni a la vida ni a la muerte qué importa sin embargo pues hay cosas que que digo que tan rico poderlas organizar nos organicemos eso de una vez para que disfrute esos 31 años que le faltan exacto exacto y no vuelva a decir que usted tiene 59 eso no es cierto si los tiene muéstrelos dónde están ya se los gastó a mí se me cayó vea aquí donde donde me ve no hay tampoco explicación para que se me haya caído el cabello o sea yo sí tuve un cáncer de ovarios me hicieron histerectomía total eso fue como en el año 2001 pero no ah también tengo disautonomía no es que tengo un poco de cosas que me olvida tengo disautonomía y no hay ninguna explicación para que se me haya caído el cabello pero eso es lo de menos eso a mí es lo de menos a mí eso ni me va ni me viene lo que queda finalmente en nosotros usted sabe que queda completamente calvo claro esas pendejadas eso no eso no y yo creo que eso es como lo más relevante espero yo sigo preguntando ¿tristezas hay? me siento cansada me siento cansada yo creo que eso es el motivo de la llamada me siento muy cansada yo digo yo soy muy animada la gente es muy animada que tan rico que le ayuda a mucha gente pero me siento cansada listo me siento cansada muy cansada hoy particularmente ha pasado de todo entonces digo yo que tan rico que esta conversación sea hoy que esta sesión esperemos a ver que le dicen los maestros a las cansadas voy a tomar unos libros de mi biblioteca yo tomo así al azar y este me dice a ver sin mirar los títulos de arriba para abajo tomo el primero el segundo el tercero el cuarto el de arriba para abajo el segundo entonces tomo el segundo lo abro en que página 63 ahí lo abrí pasé la mano y ahí abrí y mire lo leía al revés porque está la imagen al revés pero 63 al revés o sea donde abrí era 63 qué belleza entonces empiezo a leer ¿qué quieres que te enseñe? le pregunto el maestro la sabiduría le responde el maestro lo haría con mucho gusto amiga mía si no fuera porque existe un gran obstáculo ¿y cuál es ese obstáculo? que la sabiduría no puede enseñarse entonces no tengo nada que aprender aquí la sabiduría no puede enseñarse pero sí puede aprenderse qué lindo vamos a ver qué sigue ah ahí terminó ese era el mensaje y usted lo entiende sí así es que usted vino a aprender ajá sabe doctor Aurelio que siento también en este momento como desengaño listo desengaño quedan tres libros el primero el segundo o el tercero el segundo ¿en qué página? 27 qué cosa pasé la mano y miren qué página abrí lea usted misma está el número al revés pero es un 27 ahí donde puse la mano eres 27 entonces leo y el mensaje usted lo entenderá porque es del desengaño el deseo marca siempre una dependencia todos dependemos en cierto sentido de alguien el panadero el lechero el agricultor etcétera que son necesarios para nuestra organización pero depender de otra persona para tu propia felicidad es además de nefasto para ti un peligro pues estás afirmando algo contrario a la vida y a la realidad por tanto el tener una dependencia de otra persona para estar alegre o triste es ir en contra la corriente de la realidad pues la felicidad y la alegría no pueden venir de fuera ya que están dentro de ti solo tú puedes actualizar las potencias de amor y felicidad que están dentro de ti y solo lo que yo y solo lo que tú consigas expresar desde esa realidad tuya te puede hacer feliz pues lo que venga desde afuera podrá desengañarte más o menos pero no es capaz de darte ni una pizca de felicidad de acuerdo de acuerdo faltan dos libros el primero en la página 21 es muy cortico página 21 al revés y solo tiene dos párrafos leo los dos párrafos a ver qué mensaje te llega sí dice la abuela le pregunta al nieto ya rezaste tus oraciones cada noche y la nieta responde por supuesto y por las mañanas no 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 durante el día no tengo miedo o sea que solo reza solo se acuerda de la oración cuando la necesita y el otro párrafo porque son dos dice una anciana piadosa al acabar la guerra Dios ha sido muy bueno con nosotros hemos rezado sin parar y todas las bombas han caído en la otra parte de la ciudad señal de que en la oración no debemos pedir cosas sin sentido correcto correcto queda un libro 18 18 al revés a ver dónde está aquí si al revés dice el ingrediente clave para la felicidad es saber escuchar ya aprende a escuchar bueno entonces ahora si seguimos ya pasamos la sección de mensajes de los maestros muy lindo sí seguimos hay culpas remordimientos pues yo no creo en las culpas creo que eso son cargas ahí como que uno tiene pero obviamente son espantos y hay sombras listo espantos sombras cargas quitemos todo eso exacto como te fue en la facultad con derecho romano pasaste fácil sí sí la universidad me fue bastante bien y cómo te fue con penal me gustaba mucho muy sordio pero es de las cosas más hermosas sí hay en qué universidad estudiaste la bolivariana entonces alcanzaste a conocer a moncho a Felicen a Botero no no te tocó a mí sí me tocó sí yo lo conocí porque yo también estudié en la bolivariana bueno seguimos ¿quién se ha muerto que te haya querido? pues muchos de pronto más cercano mi papá listo ¿quién más? ¿una abuela? ¿un abuelo? ah Anita que era como tía primero mi mamá pero como tía mi tía ¿cómo llama la tía? yo creo que todos que todos me han querido Anita Ana creo que mi mamá me tí hizo Mario me tí hizo pero digamos que me une más a ellos dos entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo probatorio correcto vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psico emocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos emociones y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices niña o grande triste o miedo tu papá o la tía Anita uno dos tres si estaba sola o con alguien si era el día o de noche cuatro lo que estaba sucediendo si eras pequeña o joven recuerda ese momento tu papá o la abuela la tía o niña si estaba sola o con alguien ahora voy a contar de una cinco y me dices eso que estás pensando o rememorando uno dos tres cuatro cinco recordé un hecho que fue muy recurrente en mi niñez yo tenía como cinco años cierra los ojos y me cuentas todo eso alrededor de cinco años yo lloraba por la noche nosotros o sea en la casa donde donde estábamos pues las habitaciones eran muy seguidas y en la oscuridad y en la oscuridad me daba miedo y yo decía que no me veía las manos y lloraba entonces mi mamá pues me sacaba al patio sola porque no dejaba dormir a los demás yo me quedaba en el patio ella se dormía y ya esperaba que llegara mi hermano mayor de trabajar y ya entraba cuando le abría la puerta porque yo no estaba autorizada para entrar vamos a hacer algo imagina que estás en el patio imagina que hay un sol abrasador de esos soles que abrazan y cierra los ojos como cerraste los ojos no ves tus manos observa si te pones a llorar porque no ves tus manos si entonces estás en el patio está pleno sol tú cerraste los ojos y no ves tus manos y te pones a llorar porque no las ves si muy bien pero tú sabes que tus manos están ahí porque podemos ver con los ojos del cuerpo podemos ver con los ojos del alma o podemos ver con los otros sentidos porque tenemos muchos sentidos los cinco principales ya los conoces pero hay otros fuera de los principales que son la clarividencia la premonición la visión estrocular el sentir entonces con los ojos cerrados allí en el patio a pleno sol toca tus piernas a ver si están tus piernas están mis piernas listo como las tocaste las tuviste que haber tocado con tus manos entonces también están tus manos o sea que ya puedes dejar de llorar porque acabas de sentir que tus manos están ahí sí ahora sigue con los ojos cerrados tengo mucha tristeza vamos a averiguar la tristeza que la está produciendo tu cerebro se puede comunicar con la tristeza pregúntale que la está causando me está causando me está causando la tengo tristeza de que me siento como impotente no como como de de aguantar eso que me que me pasa que no me que no me escuchen que por qué no me escuchan que algo me está pasando y no soy escuchada no hay varias formas de producir que no lo escuchen a uno uno ser yo mudo y por lógica no me van a escuchar dos estaré yo sordos y por lógica tampoco me van a escuchar tres estoy hablando en el vacío y está demostrado que en el vacío los sonidos no se transmiten porque son ondas de aire si no hay aire no hay sonido entonces primero miremos si tú estás sorda habla a ver si tú te escuchas allí donde estás me escucho listo entonces no estás sorda ni tampoco estás muda porque tú hablaste y te escuchaste ahora miremos si las otras personas son sordas o son mudas háblales a ver si te escuchan aquí estoy pues me escuchan pero no les importa no me quieren escuchar entonces si escuchan entonces no son sordas vamos bien vamos bien eso no son sordas no son sordas dame el nombre de una persona que escuchó yo quiero hablar con ella ¿cómo? dame el nombre de la persona que te escuchó margarita es tu mamá mi mamá quiero hablar con ella permítele que se exprese a través de tu mente y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación a través de tu mente te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca yo te diré cuándo porque te voy a mostrar cómo es la comunicación con la mente ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿te gustan las montañas? ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿a tu mente iban llegando las respuestas? sí iban llegando así es la comunicación con la mente va llegando a tu mente entonces permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella margarita te saludo y te hago algunas preguntas ¿cuántos hijos tuviste? ¿ocho? respóndeme a través de la mente de tu hija y tú Dora repite lo que dice tu mamá 8 muy bien o sea que el amor de mamá lo tuviste que repartir entre 8 o sea que a cada hijo le toca una octava parte asumiendo que no le vas a dar nada a Arnoldo porque si le vas a dar algo a Arnoldo le toca menos a cada hijo supongamos que le des un 2 a Arnoldo quiere decir que a cada hijo le toca una décima parte muy poquito muy poquito ¿alguna vez abrazaste a tus hijos? sí bueno Dorita ¿te parece fea o linda? linda ¿inteligente o tonta? inteligente ¿y se lo has dicho? no ahí fallaste imagina hay bien poquito amor para dar a cada hijo 8 una octava y además el poquito amor que sientes no lo expresas entonces Dorita a veces sentía que no le estabas dando nada y se sentía engañada ¿tú escuchabas cuando Dorita te hablaba? sí ¿le pides perdón por no responderle? sí pídale perdón que la niña se sentía mal se sentía ignorada ¿y qué más quieres que tu niña linda inteligente te perdone? que que yo le que yo le impuse que tenía que ser muy fuerte vea hace poco espera un momento Margarita que me haces pensar en algo que dijo un maestro hace poco hay cosas que no se enseñan que por más que se impongan no se aprenden porque la experiencia no se enseña la experiencia se adquiere entonces sí tú tratabas de imponerle eso a tu hija pero es algo que ella tenía que encontrar por sí misma ahí fallaste pero yo te pregunto ¿tú sabías de psicología infantil aplicada en la infancia? no o sea que eras una analfabestia en psicología infantil sí no hay nada que pedir perdón ¿qué perdón vamos a pedir? yo no sé que te sufrieron sí pero es que usted no sabía por lo tanto usted no es responsable de sus actos ¿qué perdón le va a pedir a su hija? si es que uno no enseña de lo que no sabe uno no da de lo que no tiene y usted no tenía y más para repartir entre 8 entre 10 contando Arnoldo vea por lo menos pongámosle una solución ¿cuántos abrazos le quiere enviar desde la luz a su hija linda e inteligente? ella sabe muchos entonces envíe le pez mucho mientras yo tomo café pero no le envíe abracitos abracitos le doy yo abrazotes cariñotes de oso meloso dele siquiera cinco abrazos de oso bien cariñoso y hace poco leíamos también un mensaje de otro maestro donde hablaba de que los niños sienten miedo es en la noche no en el día quiere decir que en la noche le tenías que poner más cuidado a tu niña linda inteligente hace poco lo dijo un maestro le pides perdón también por eso a tu niña me da más atención en la noche que en el día entonces pídele perdón y como penitencia otros cinco abrazos de oso cariñoso que más quieres que tu hija linda inteligente te perdone hoy que yo sabía que estaban pasando muchas cosas y o sea no solamente te hacía la sorda sino que también te hacía la invidente sí ok le pides perdón por eso también a tu hija sí minusválida consciente Dorita perdona a tu mamá por ser una minusválida consciente se hacía la sorda se hacía la invidente menos mal que no se hacía la paralítica la que no podía caminar o también se hizo yo sentía que todo el tiempo me tenía que defender de ella la diferencia de Anita Anita la abrazaba y con solo abrazarle sentirle ese adelantar yo me llenaba y me daba paz con ella no yo tenía que estar a la defensiva muy bien quiero hablar con Anita Anita te saludo a mí me han dicho que tú fuiste la segunda mamá de Dorita y hay que sanar hoy a tu hija adoptada tu hija adoptiva tu hija del corazón hay que sanarle hoy una cierta rabiesita que le tiene a Margarita tú que eras con Margarita Anita prima eras prima y vivía con ella muy bien entonces hay que sanarle a tu hija el corazón esa rabiesita se la sanas tú o se la sanas tú la tíras empezando porque la rabiesita es vieja si fuera nueva yo soy el primero que le digo a ti a tu hija del corazón vea guarda esa rabiesita que está nueva y al morir el día de mañana le hacen algo bien berraco y usted estrena esa rabia pero que va a estrenar una rabia vieja y muy vieja o usted eso a la basura que el día de mañana si necesita una rabia la conseguimos nueva para estrenar y le pregunto ¿dónde está? Margarita Margarita siempre sintió envidia porque oye Anita pero es que no tiene por qué sentir envidia al contrario de haber sentido orgullo de que a su hija linda e inteligente había más personas que la querían ella no entendió es que Margarita no estudió psicología Anita no tenía ni nociones de psicología infantil aplicada en la infancia celos celos entonces dale abrazos a tu hija al corazón para que ella sane ya eso porque eso insano esa rabiecita la estaba guardando en el corazón si ella me dice es que la estoy guardando en el dedo gordo del pie izquierdo bueno en el dedo gordo del pie izquierdo no es que la estoy guardando en el muslo derecho en el muslo pero la estaba guardando en el corazón imagínate el corazón que le ha dado vida que lleva palpitando en ese pecho sin parar 59 años y guardando ahí la rabiecita retirasela si quiere le das un poquito para que haga un llavero recuerdo pero si ya no ni tallaveros retírale todo eso limpiale ese corazón que quede reluciente y esa tristeza que veo que tiene tu hija del corazón ayúdasela a sacar de una vez que la exprese que la suelte que la libere hablando en términos digestivos que la vomite de una vez que no se la traguen más porque la estaba tragando entonces que vomite yo 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 siento en este momento que que comprendo que pasó y que ha estado pasando tanto tiempo porque cuando yo hablo con mamá me es fácil hablar con ella estoy viendo ahora una cosa tan clara y es como si cuando mi mamá me veía veía era mi papá en mí y eso como inconsciente ya sentía una rabiecita y yo por eso también sentía rabia porque yo sentía que no me veía que no me escuchaba y yo me volví rebelde ahora la entiendo debo eso tan claro ya muy bien ahora que ya está eso claro pasemos a otro momento en el que te hubieras sentido mal triste enojada o con miedo estando joven ¿a dónde te lleva tu mente? ¿estoy joven? me lleva a un momento el más reciente rabia y es cuando sentí que que cuando por la enfermedad perdí gran parte de la conciencia me arrebataron mucha de la plata que yo tenía y veo como todos se aprovechan veo como todos están bajo el supuesto de que yo no voy a volver nunca con la conciencia y simplemente no me va a faltar nada y que ellos toman el dinero primero miremos a quién le pertenece el dinero a quién piensas tú que le pertenece ese dinero a mí a equivocada que estás te invito a que saques cualquier billete cualquiera el que tú quieras y leas lo que dice en el billete yo aquí tengo uno y este billete muy claro dice aquí propiedad del banco de la república de colombia saco otro billete distinto de otra denominación y me voy a la misma esquina y dice lo mismo propiedad del banco de la república de colombia ahora tomo un dólar norteamericano y dice propiedad del tesoro norteamericano pero supongamos que tú logres convencer al sepulturero de que todo ese dinero es tuyo y le dices que te lo meta ahí en el en el cofre en el cajón y te lo mete en el cajón yo quiero ver si lo puedes disfrutar si es que realmente es tuyo vamos ahí lo tienes no ¿por qué? porque es que no es tuyo es prestar pero ¿por qué me lo tengo que dejar arrebatar? no es que uno no es que se lo tenga que dejar arrebatar por eso llama en derecho en derecho penal procesal eso llama rapiña arrebato robo con violencia o sin violencia es que hay muchas formas de arrebatar al otro lo que tiene y eso llama pillaje y eso está desde la época muy anterior a los romanos los romanos invadían a Grecia invadían a Europa ¿para qué? para el pillaje de ahí nació el derecho romano porque es que eso ha existido en la humanidad a Jesús si es cierta la historia lo crucificaron en medio de dos ladrones y además mentirosos le preguntan a Dimas oiga usted agarró eso usted lo cogió no yo soy inocente yo soy una santa paloma como la del espíritu santo le preguntan a Gestas oiga usted cogió eso cogió y qué es coger no no yo no he cogido nada ajeno a mí que me miren mis manos limpias como las de Pilatos que se lavó antes de eso ha existido en todas las épocas usted no está descubriendo nada nuevo y yo me he hecho la boba con eso tantos años tantos años aparentemente la boba pero eso creo que me ha estado carcomiendo imagínese oiga porque es que como si yo hubiera comprado el supuesto amor con eso porque yo digo si me quieren mucho yo no digo que no y recibo y he recibido muchas cosas pero la deuda más grande era justamente esa mire los españoles dicen el cariño verdadero ni se compra ni se vende pero quiero como reaccionar en esa forma tan pasiva aparentemente en que he estado tantos años pues vamos a ver que te aconseja tu papá mentalmente pregúntale que te aconseja me da dolor de cabeza cuando dices eso listo ahora pregúntale a la tía Anita ahí está la respuesta eso es lo que te está causando dolor de cabeza y es que también estoy descubriendo algo que yo siempre creí que que esto venía de tiempo atrás porque mi papá fue alcohólico y solamente a los dos últimos hermanos nos tocó verlo sobrio el resto él bebía diario luego de su recuperación a mí me dio todo lo que a los demás no les había dado yo vengo de una familia muy humilde y a mí me pagó todo con todas las comodidades que los demás nunca tuvieron yo decía que yo cargaba con eso y en este momento estoy sintiendo que realmente no cargaba con eso que bueno que estás tomando conciencia que bueno que ya estás viendo que era otra cosa que era otra cosa es como si igual si yo a toda hora quisiera defender a mi papá o defender a los que no tienen dinero y esa ha sido una constante mía a pesar de que ganaba tanta plata es como una constante de salvadora de otros pues es posible que a esa misión viniste tú como espíritu porque ese cuerpo que tienes ahora es un costal con huesos tú eres un espíritu y a esa misión viniste me da mucho dolor de cabeza en el lado derecho como punzadas fuertes espera que yo le pido un favor a Anita Anita hazle un examen introspectivo completo a Dora en todo el cuerpo espiritual el cuerpo energético y observa si está todo blanco o hay algo oscuro en él ya me contestaste muy oscuro ya me contestó yo también sentí la respuesta bueno Dorita permítele a ese ser a esa energía que se exprese que se manifieste hermano llevas poco o mucho tiempo con Dora mucho durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente que le has ocasionado miedo y lo lograste ¿para qué negar algo que es evidente lo lograste? ¿qué más le ocasionaste? una culpa de perder y a la vez de ganar culpa muy bien mejor dicho una culpa de existir también lo lograste o sea que hiciste bien tu labor ¿qué más le ocasionaste? como una condena de pago eterno perfecto de pago de terceros y de autopagarse perfecto lo lograste pero actuaste como un tonto a pesar de que lo lograste Aurelio ¿y por qué como un tonto? te quedaste en la oscuridad pudiendo ir hace rato a la luz pudiendo estar en la luz te quedaste por aquí haciendo eso le pides perdón le pides perdón a Dorita para que trasciendas y sigas tu camino sí le pidele perdón por haber interferido en su proceso de aprendizaje espiritual pidele perdón y trasciende sigues tu camino y tú Dorita ayúdalo a trascender envuélvele una nube de luz se va a gran parte pero queda un punto muy fuerte si es decir todavía no se ha ido se va en gran parte pero todavía queda no se ha ido vamos a ayudarlo todo ¿qué más quieres que Dorita te perdone hoy? todo, todo retire todo para que se vaya la luz es que estoy viendo como lo relacionado con con la enfermedad como eso que tengo ahí es un nudo muy grande pues vamos a vea desataron el nudo gordiano que decían que era indesatable no vamos a desatar ese nudo emocional Anita ayuda a desamarrar ese nudo lograron sacar esa espada que estaba incrustada en una roca Alejandro Magno cortó el gudo gordiano el nudo él no se puso a perder tiempo desamarrando él sacó la espada y lo cortó y debo a todos con la boca abierta porque pensaron que le había puesto a Alejandro Magno algo muy difícil desatar el nudo gordiano que nadie había podido y él llegó en un santiamén con esa espada lo abrió entonces desátale ese nudo a tu hija del corazón a tu hija del alma y más ella es abogada o sea con la espada de la justicia puedes cortar ese nudo como lo cortó Alejandro Magno esa mujer de la justicia ni cuenta será porque como tiene los ojos vendados tiene los ojos tapados ni cuenta será quien le quitó por un momento la espada y como ella está entretenida con una báscula en la otra mano no puede hacer repulsa entonces quite la espada corta ese nudo y le vuelve a ponerle espada y esa mujer de la justicia ni cuenta se da por eso los delincuentes hacen y deshacen y además escoja la justicia cojea pero llega sí pero llega cuando toda coja ¿cuánto se demora? ¿ya le quitaste ese nudo? es que Anita dice que cuando veo quitar el nudo ella dice que es muy fácil y me veo como una niña en el suelo jugándome ensuciándome las manos que eso es bueno ella dice que me ensucie las manos claro que me vea como como que ¿qué le hace? que me caiga que me mueva para un lado como hace rato un maestro dijo yo no te puedo enseñar dijo un maestro pero tú sí puedes aprender y eso es lo que está haciendo la niña está aprendiendo que son las defensas que es el jabón que es la mugre que es jugar que es sentir a Pachamama que es sentir la comunicación con el universo porque la tierra es parte del universo y si la niña siente que es parte de la tierra a su vez siente que es parte del universo razón tenía ese maestro cuando dijo no te lo puedo enseñar pero tú sí lo puedes aprender entonces Anita deja que esa niña se revuelca en el suelo que corra que se caiga que monte en el columpio que juegue con la muñeca que ella misma aprenda bueno Anita tu hija del alma se sentía cansada necesitamos aplicarle a ver viagramón energético para que a partir de hoy tu hija del alma se sienta la más energizada la más sexy la más romántica de todas así pues que aplícale el viagramón espiritual por todas esas fibras nerviosas eso es lo que tu hija del alma está necesitando sentirse como mujer disfrutar ese cuerpo esos 31 años que le faltan dice que es que cuando estoy en el suelo es muy particular porque tengo un vestido muy ligero porque las piernas están descubiertas justamente para sentir que me ensucio las piernas que me ensucio los pies es como quitarme todas esas aparentes protecciones es lo que yo veo esa es todas esas ideas limitantes todas esas ideas castrantes como que tengo que estar cuidando de todo listo quítale todo eso a la niña Anita quítale todas esas costras todas esas imposiciones sociales razón tenía mi abuelo cuando decía la niña nace desnuda la sociedad la viste la niña nace buena la sociedad la corrompe mi abuelo no era filósofo pero sabía mucho de filosofía mi abuelo me explicaba que es la filosofía y me decía filosofía es el arte de enredar lo que se encuentra completamente claro entonces deja que esa niña recupere su esencia lo que es que sea ella es que más allá cuando me conecto con Anita hay una cosa muy linda también que estoy bien ella me dice que yo me siento libre en la mente en el espíritu pero que esa libertad no es real sino sino la expreso en el cuerpo que yo en el cuerpo no soy libre no era libre porque eso cambia hoy y hay que utilizar los tiempos correctos el tiempo infinitivo del gerundio pluscuamperfecto hay que aplicarlo bien que tu hija del alma se exprese con espíritu mente, alma y cuerpo bien sexy bien romántica alegre, feliz, positiva que sea ella y sabes que estoy viendo cuando salgo como una niña y me gusta sentirme así que estoy sucia y todo en ese camino se me presentan tres personas que no identifico las veo veo simplemente como que están ahí como unos como unos fantasmas estoy identificando si es mi papá mi mamá 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 muy fácil pregúntales quiénes son y no tienes que adivinar si uno es Mario quien fuera pues mi pareja pero está de unos 15 años aproximadamente sigue en este orden mi papá que me dice ahí que tiene 69 años y sigue mi abuelo paterno y el abuelo paterno ahí me dice que tiene 83 años observa qué mensaje te quieren dar que yo lo siento a ellos tres interponiéndose en el camino es hora de de avanzar muy bien entonces simplemente pasas los saludas te despides y sigues tu camino cuando los hago a un lado pido permiso y sigo más que pedir permiso es que ellos se hacen a un lado cuando paso perfecto ya no soy una niña sigo descalza ya no soy una niña porque ya tomaste el control de tu esencia me siento bien perfecto ahora que te sientes bien observa qué más quieres cambiar para esos 31 años que te faltan qué más quiero cambiar estamos armando a la nueva Dora mira qué más le quieres poner pero es muy particular porque cuando digo eso ella gira vuelve a mirar hacia atrás yo digo pero es que no tiene sentido de volverme sin embargo no cuando vuelve a mirar hacia atrás miro hacia atrás veo todo absolutamente despejado y vuelvo y giro hacia adelante como si ya hubiera limpiado muy bien he pasado entonces consideras que estás lista para regresar y continuar en el camino esos 31 años entonces despídete de la tía Anita porque ya vamos a regresar sí me despido de Anita 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 muy linda como que cuando me despido de ella siento que yo no me debo nada a mí misma muy linda bueno entonces prepárate que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 con cada número sigues tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos muy feliz muy sexy muy romántica al llegar a 5 1 retira los dolores de cabeza ya no los necesitas y eran viejos si fuera nuevo si fuera nuevo yo soy el primero que le digo guarde lo que está nuevo y a lo mejor el día de mañana le pegan un garratazo bien grande y estrenamos ese dolor de cabeza pero que vamos a estrenar unos dolores viejos tire todo a la basura 2 sigue regresando tomando el control de ese costal con huesos 3 el espíritu más feliz más sexy más romántico de todo Colombia 4 preparada sexy romántica feliz contenta positiva 5 toma el control lindo cuando empezó a contar y el dolor se me fue yendo porque lo he tenido muy bien y en todo este lado entonces ahora ¿cómo te sientes? ahora que empieza la vida nueva muy bien muy bien me siento sin sin que no sin necesidad de ponerme nada para defenderme sin escudos ya me siento sin escudos sin escudos así me siento perfecto entonces te hago la pregunta que la haga todas las que no tienen escudos ¿permites compartir la experiencia con otras que tampoco tienen escudos? sí bueno entonces te voy a enviar la película en unos 10 minutos al whatsapp perfecto entonces me despido listo muchas gracias muchas gracias adiós adiós buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en sólo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas Nevada lo dictaremos el italiano Domenico Leone la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto Música Música ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!